Es un gusto tener en los estudios a Nancy Cardoso, bienvenida, un gusto recibirla. Lilian Celiberti, bienvenidas a ambas, un gusto tenerlas en esta casa. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Lilian, comienzan hoy, decíamos hasta el miércoles, hay invitadas extranjeras, es el caso de Nancy, pastora brasileña, estas jornadas de debate feminista. Yo decía, en un año en América Latina, muy especial, porque hay procesos electorales en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, porque hay un cuestionamiento a esta agenda de derechos que impulsa el movimiento feminista, en Brasil, por ejemplo, desde que está el presidente Jair Bolsonaro, entonces hay como mucha movilización, me imagino. Bueno, sí, en realidad, estas son las sextas jornadas, las hacemos todos los años, desde hace seis años, y con la idea de articular esta diversidad que es el movimiento feminista, que surge de la academia, del activismo, activismo nuevo, de nuevos colectivos, de una pluralidad de formas de ser feministas, que nos parece, bueno, una instancia para encontrarnos, para debatir, para generar, en general, nosotras hacemos una convocatoria, no dirigimos ninguna de las propuestas, solamente las organizamos en este programa que está disponible en nuestra página web y que pueden consultar. Se hace de la una a las cinco en la Facultad de Ciencias Sociales y después, a las seis de la tarde, pero previo hoy en particular, la Intendencia de Montevideo va a declarar visitante ilustre a Rita Segato, que es una de nuestras invitadas en estas jornadas, porque tenemos tres días de debate público abierto, que va a ser en el Salón Azul, hoy empieza con Rita Segato, mañana con Marcela Pimi, justamente como parte de un pronunciamiento en contra de esa iniciativa antiderecho convocada para el 4 de agosto, para adherir a un plebiscito que derogue la ley trans en Uruguay, y nosotras estamos a favor de esa ley y queremos apoyar a esta población, a la población trans, a las mujeres y los varones trans. Y entonces Marcela va a estar hablando mañana martes en el Salón Azul y el miércoles van a culminar las jornadas con Nancy, también en el Salón Azul, siempre a las seis de la tarde. Dando una conferencia. Dando una conferencia. Nancy, usted es pastora, es brasileña, es ecologista, ecofeminista. ¿Cómo ve usted desde su condición de pastora la participación de la religión en el espacio público, en la política, la presencia en el caso de Brasil de una bancada evangélica, en el caso de Uruguay una presencia de los evangélicos en ascenso? Bueno, gracias por la invitación. La religión siempre ha tenido un papel muy importante en la historia de la colonización, desde la colonización. Y el cristianismo siempre estuvo vinculado con los esquemas de poder, que era más tradicionalmente el esquema del catolicismo. Y bueno, todo eso en una sociedad muy cambiante, con muchos conflictos, con muchas luchas internas, todo eso va cambiando bastante. Y el ascenso del mundo pentecostal evangélico no se explica solamente por los límites o por el crecimiento de una propuesta de Estado laico en Brasil. Y entonces, por otro lado, viene una ola, una revanche desde el cristianismo, de no perder sus espacios. Pero lo de la Iglesia Católica Romana, muy hierarquizado, muy centralizado, y con las nuevas formas de consumo y todo eso, se buscó entonces una religión más de consumo, más rápida, más... Que da respuestas más inmediatas. Que da respuestas más flexibles, sin todo el peso de la hierarquía y todo eso. Entonces, la religión nunca fue embora, nunca nos dejó, siempre estuvo, y se va adaptando a los modelos económicos, políticos, sociales que vivimos. En un país bastante plural, en términos religiosos, el cristianismo intenta mantenerse en el poder, y es la revanche del cristo-fascismo que estamos viviendo ahora. Que es en contra de un reclamo de un Estado laico, que es la posición de las mujeres cristianas feministas, sí que hay, es un poco raro, difícil, necesita tiempo para explicar todo, pero sí hay, así como hay campesinas feministas, indígenas feministas, y una pluralidad religiosa muy grande en Brasil. Entonces, la religión siempre ha estado y ahora sigue siendo parte del conflicto. ¿Tienen una agenda esa religiosidad pronunciadamente contraria a algunos valores del feminismo, como es la interrupción voluntaria del embarazo, como es la cuota, la cuota política? Es decir, hay una agenda que es diferente a lo que piensan. Usted tiene como esa situación, no es pastora, pero es feminista. Sí, sí, por eso la vida de nosotras no es fácil, ¿no? Pero no queremos abandonar a las mayorías de mujeres, en especial las mujeres pobres, que están ahí, que están en el fenómeno religioso, que viven como mayoría el fenómeno religioso. Entonces, hay que mantenerse posmetodología, posprática política, pero también por convicción. El cristo-fascismo es fundamentalista y el fundamentalismo es la suspensión de la interpretación, es suspender la capacidad, la autonomía interpretativa, ¿no? Y por eso tiene miedo al derecho de decidir, sea lo que sea, que sea decidir por la sexualidad, por las cuestiones reproductivas, sea por lo que sea. Entonces, mucho de la teología feminista y la teología eco-feminista es la radicalización del derecho de decidir y de la interpretación, ¿no? De garantizar a las mujeres que tengan el derecho de interpretar, de intervenir y destacar sus conclusiones, sus posiciones, ¿no? Entonces, no está fácil la vida, pero somos parte del conflicto y nos salimos de ahí. Vamos a disputar, no por la religión mismo, sino por la... A ver lo que va a pasar con la mayoría de las mujeres que están en el fenómeno religioso. Entonces, hay que mantenerse ahí y esa es la perspectiva que tenemos. Lilian, en el caso de nuestro país, ¿cuál es esa agenda que a ustedes les preocupa, que se conozca en este año, como decíamos, especial? Tú decías, es cierto, esta no es mi primera entrevista sobre jornadas feministas, pero yo digo que este es un año especial por esa característica, porque los movimientos sociales aprovechan este año para preguntarle a los candidatos, Bueno, ¿cuál es su agenda, tu agenda, vinculado con mis reivindicaciones y mis preocupaciones en el caso de ustedes? Sí, creo que en realidad está todo en discusión en general. Siempre hay una disputa en los momentos electorales, son un poco la disputa del sentido de la vida y para nosotras es como mucho más amplio. Si podemos ver las expresiones en la política, si hay una mujer que está disputando un cargo, que está siendo postulada, siempre la mirada del resto del sistema político es una mirada de sospecha. Cosas que no se le piden a los varones, se le piden a las mujeres. Eso es una constante. Nosotras como feministas, bueno, hace 35 años, el año que viene cumplimos 35 años de trabajo en cotidiano, lo hemos denunciado miles de veces. Es decir, la política es el campo del club de Toby. Y la irrupción de las mujeres es una irrupción siempre difícil, siempre construida, siempre trabajosa, que tiene que enfrentar miles de prejuicios. Entonces, pero ese no es el único sentido que se disputa hoy en las elecciones en Uruguay. Te interrumpo por una cuestión. Es como lo que uno por lo menos percibe, escucha, a ver si va por ahí. Cuando se promueve a un varón para la actividad política, se parte de la base que se lo promueve porque es capaz. En el caso de la mujer, hay como un cuestionamiento. ¿Será capaz? Sí, la pregunta, por eso digo, siempre está el síndrome de la sospecha, ¿no? Porque es una pregunta que está puesta para las mujeres, cosa que no está puesta para los varones en cualquier campo. Sin embargo, a nosotras nos preocupa la agenda. Hay enfoques sumamente conservadores que están expresados. El hecho, incluso hace bastante poco, el candidato del Partido Nacional que ganó la interna, habló de que no iba a derogar la ley, pero que en realidad las mujeres debían dar sus hijos en adopción, tenerlos y no abortarlos. Es decir, que hay una disputa del sentido, del derecho a decidir. Sí, concretamente lo dijo aquí en Televisión Nacional. Exacto. Del derecho a decidir está siempre puesto y está puesto en las situaciones más extremas, como decía Nancy, de lo que hoy se está jugando en Brasil, pero está puesto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, en todas las sociedades, en Uruguay también. No somos una isla y en realidad el patriarcado existe, está presente y construye las relaciones sociales cotidianas. Entonces, poder pensar y reflexionar, juntarnos, encontrarnos, generar confianzas, nos parece que siempre es una necesidad, más aún en este contexto electoral. ¿Cuál es la situación desde su perspectiva de Brasil desde que llegó al poder Jair Bolsonaro? Entonces, cada día perdemos algo en términos de derechos, ¿no? Entonces, la broma es qué derechos vamos a perder hoy. Así estamos. Hace parte desde el golpe de Estado contra la presidenta Dilma, desde ahí, todos los... ¿Usted siente que es un golpe de Estado? Porque fue un proceso constitucional donde participó... No, no, no. Fue un golpe parlamentar. Entonces, en Brasil somos muy creativos para crear golpes, ¿no? Militares, que sea, civiles, parlamentares, pero fue un golpe, es todo un proceso de destrucción y la democracia tan frágil que tenemos que ya está... que fue totalmente comprometida, ¿no? Entonces, hoy en día un problema es la democracia mismo, ¿no? Tenemos un problema grandioso porque, por ejemplo, los militares son más de la mitad de los puestos de gobierno central. Entonces, volvieron los militares al poder ahora por la vía democrática, ¿no? con procesos completamente destructivos de una democracia que está comprada por los grandes... la minería, el agronegocio. Entonces, es... hay un problema ahí bastante grande y la agenda es interromper y golpear a los ganos sociales que los movimientos sociales y las comunidades vivíamos ganando desde la constitu... el fin de la dictadura y la constitución democrática del 88, ¿no? Entonces, el neoliberalismo ya no tolera más el avance de las fuerzas populares, del feminismo, de las luchas indígenas, de las luchas campesinas. Entonces, es un proceso de golpe sistemático en contra la educación, en contra el pueblo de... los pueblos de la tierra, en términos de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdimos todo... la sociedad civil está perdiendo todo el control de su soberanía, del territorio, de las políticas públicas y entonces es esto que estamos viviendo. Y la religión tiene este elemento de garantizar un pánico moral que va a legitimar todos estos golpes, ¿no? Es necesario acabar con las políticas de salud porque los gays, las feministas están metiendo ahí sus políticas en defensa de la familia. Entonces, la religión garante el pánico moral que sostiene y legitima las políticas de destrucción de derechos, ¿no? Y por eso nos va a costar mucho porque tiene mucho apelo popular, está tomado por las medias y hay un censo común muy fuerte del pueblo en contra del pueblo mismo, ¿no? Entonces, desde que llegó Bolsonaro llegaron esos sectores, ¿no? Del neoliberalismo, de los tejatenientes, de la gente que no quiere derechos para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Todo esto está en juego, pero la clave principal es la clave moral, ¿no? Es la clave de control de la salud, de la reproducción, de la sexualidad. Esa es la entrada para generar el pánico moral y desde ahí entonces se van destruyendo los otros mecanismos, ¿no? Incluso el pánico moral me parece que es lo que está articulando, así como fue el plan Cóndor articulado en torno al genocidio de todo pensamiento que no fuera el pensamiento de la seguridad nacional, hoy esa articulación se hace con el pánico moral en torno al combate de la ideología de género y eso une a nivel regional a nivel regional el pensamiento de la derecha que tiene de una derecha defensora de privilegios que tiene en esta búsqueda de pánico a lo diverso su centro de acción. Gracias a ambas por haber estado, recordarles a todos Facultad de Ciencias Sociales allí en Constituyente y Martín Estrueba Jornada Feministas desde hoy y hasta el próximo miércoles con tres conferencias que van a ser a las 6 de la tarde lunes, martes y miércoles en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Gracias a ambas. Se transmite por streaming también en el canal de YouTube de Cotidiano Mujer. Ahí está, por el canal de YouTube de streaming de Cotidiano Mujer también se va a poder ver estas tres conferencias. Gracias a ustedes por haber venido. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.